Yo quería, antes de entrar a fondo en el tema, hacer una pequeña recapitulación de lo que dije el otro día y luego hacer una referencia a la que no hice el otro día tampoco, a la primera revolución mundial que es realmente de lo que habla, de lo que toca este día, el programa. Bueno, recuerdo que expuse un poco la teoría de las revoluciones que yo llamo la teoría del corsé, de por qué las revoluciones tienen lugar, en realidad tienen lugar porque las instituciones son como una especie de corsé que sostienen o enmarcan una sociedad, pero cuando esta sociedad crece, las instituciones no acostumbran a adaptarse, sobre todo en el antiguo régimen, a las necesidades de una sociedad de crecimiento, entonces se convierten en un corsé que comprime y que limita las posibilidades de crecimiento, entonces se crea una especie de tensión creciente entre los grupos crecientes, sobre todo las clases medias, los empresarios, parte de trabajadores y después los trabajadores que trabajan con la mente, etcétera, el tercer estado de la terminología francesa y entonces llega un momento en que el corsé hay que romperlo y entonces se rompe generalmente de una manera muy violenta. Y esto es lo que ocurrió, lo que ocurrió por lo que no tuve tiempo de hablar, lo siento, acerca de la revolución de los Países Bajos, que en realidad está ahí porque, como decía la canción, porque fue un gran amor y fue el primero. Estaba ahí porque fue la primera, más que por otra cosa, porque realmente no fue una gran revolución. Yo he definido a las grandes revoluciones como aquellas revoluciones que son imitadas, que tienen eco, que sobrepasan el país en donde tienen lugar. Entonces todas las revoluciones que estamos hablando aquí son grandes, menos la de los Países Bajos, que la de los Países Bajos no fue copiada porque los Países Bajos tenían una sociedad tan complicada y tan extraña que era imposible de imitar. Y frente a Inglaterra, que creó un sistema parlamentario que todos entendemos, que no solo todos entendemos, sino que todas las demás sociedades después han imitado. El modelo inglés durante el siglo XVIII fue escrito, o sea, se escribió sobre él, se teorizó mucho sobre él, los grandes filósofos sociales británicos, ingleses y los filósofos franceses, pues le subieron dando vueltas a cómo se podía reproducir el sistema inglés en otros países y al final los dos países que vinieron después fueron Estados Unidos y Francia, que fueron casi uno detrás de otro. Estaba el otro día releyendo a Tocqueville y Tocqueville dice la Constitución norteamericana fue ratificada y entró en funcionamiento en 1789, justo cuando empezaba nuestra revolución en 1789, justo cuando empezaba nuestra revolución, la notre, pues es así. Entonces, bueno, me voy a comer esto, siempre me gusta explicar que uno de los elementos, uno de los corsés que la revolución rompe, y aquí tenemos a un profesor de historia agraria, que a lo mejor no coincide conmigo, pero yo creo que sí, James Simpson, que es el agrario, es decir, es la estructura de la explotación y de la propiedad y de la administración de la tierra en el antiguo régimen, es un gran corsé, un gran impedimento para el crecimiento de la agricultura y generalmente todas estas revoluciones han entrañado una revolución agraria para empezar. Y el primer ejemplo es el inglés con la llamada disolución de los monasterios, cuando, bueno, volviendo a mi teoría favorita, de que el deseo sexual es un tremendo motor de la historia, pues claro, el deseo sexual de Enrique VIII, pues produjo la introducción del protestantismo en Inglaterra y por la abolición o la supresión de la iglesia católica. Entonces, la corona inglesa se apropió de los bienes de la iglesia católica, que eran muchos, y sobre todo muchos agrarios, y a eso se le llamó en Inglaterra la disolución de los monasterios. Entonces, eso realmente fue uno de los impulsos al crecimiento económico de Inglaterra, y, interesantemente, después vinieron los franceses y, a petición del obispo de Autón, Charles de Talleyrand, pues hicieron lo mismo con la iglesia francesa y también produjo un movimiento de crecimiento. Y después, en España, fue copiado con la famosa desamortización, que fue lo mismo. Es decir, en España, lo que pasa es que no siguió con un movimiento de crecimiento económico tan grande como el que experimentaron Inglaterra e incluso Francia después de esto. Pero, en fin, como digo, yo creo que la última desamortización fue la de Deng Xiaoping en China, en 1980-81, porque también rompió a Inglaterra feudal, feudocomunista, maoísta, y decidió también que en China los campesinos pudieran vender para el mercado sin apenas obligaciones ni limitaciones, y efectivamente aquello funcionó de una manera impresionante también. De modo que es otro corsé, el corsé comunista feudal maoísta chino, que es el último de toda esta serie. Entonces, bueno, ¿por qué he puesto aquí la Primera Revolución Mundial? Porque, a mi entender, si Inglaterra ofreció el modelo a imitar, y se tardó un siglo, pero más o menos un siglo después de la Revolución Inglesa, vinieron dos revoluciones muy importantes, que fueron las que vamos a hablar ahora, la americana y la francesa, y realmente estas dos fueron limitadas. De modo que lo que se puede decir es que el periodo de estas revoluciones no se limita solo a lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Francia. Son revoluciones, si no mundiales, si continentales. Es decir, el periodo que comienza, digamos, con la Revolución Americana, hacia 1776, por ahí, y termina con la independencia de los países hispanoamericanos, pues es realmente, a mi me voy a ver, una revolución, como digo, si no mundial, pero si no mundial, si es continental, porque realmente afectó a todo el continente americano y a todo el continente europeo, porque la Revolución Francesa tuvo... Y he puesto aquí estos nombres, porque son nombres de grandes historiadores que fueron los primeros, que yo conozca, que vieron que se trataba de algo que es esa, que la Revolución Francesa era algo más que la Revolución Francesa, sino que era una Revolución Europea, y que la Revolución Americana era algo más que una Revolución de Estados Unidos, sino que era una Revolución Americana entera. Aunque, claro, no todos los países estaban en las condiciones, de las Revoluciones originales. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso español, pues España tuvo su mini-revolución, que fue la Guerra de Independencia, y de todos estos episodios, que entrañaron, entre otras cosas, que acabaron la desamortización entre los años 30, es decir, la lucha entre el liberalismo y el antiguo régimen del absolutismo, pero en España no creció económicamente a la velocidad necesaria para completar esa Revolución. Entonces España, me parece que, como dije el otro día, tiene una serie de revolucioncitas que nunca, que realmente han tenido lugar en el siglo XX. Pero, bueno, podríamos decir que las revoluciones que hay, que muchos en la época le llamaron la Revolución Española, a la lucha contra los franceses, la Guerra de Independencia, pues después esto fue seguido de varias pequeñas revoluciones que eran medios golpes de Estado, medios revoluciones. Tenemos la gloriosa de 1868, que es bastante revolucionaria, pero que tampoco cambia demasiado. Y la verdad es que España acaba el siglo XIX pues de una manera sin grandes innovaciones institucionales o un gran crecimiento económico que se pueda comparar con el de muchos otros países, con algunos otros países de ese periodo. Sin embargo, en el siglo XX España crece y entonces no cabe la menor duda de que todo el episodio de la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición sí constituyen, sí hacen de una manera subgéneris el papel de que tuvieron las dos revoluciones. Es una revolución burguesa y una revolución proletaria, todo junto. Vamos, no, no, con una secuencia muy especial. Pero yo creo que nosotros, España, si las cosas no se tuercen, pues seguiríamos siendo un país europeo democrático, socialdemocrático, con un sistema de bienestar, etcétera, que yo creo que es el modelo el modelo que surge de toda esta sucesión de revoluciones. Y estos, estos, estos autores son norteamericanos todos, menos Godeschó. Godeschó es francés. Los puede leer en español a Godeschó, sí. Godeschó escribió muchísimo sobre la revolución francesa y los efectos que tuvo la revolución francesa fuera de Francia. Y esto, y hay muchos libros de Godeschó traducidos al español. De Godeschó, ninguno. De Palmer, yo creo que tampoco. Y sin embargo, son dos grandes, yo creo que son los primeros que dijeron esto después. Godeschó y ellos, y los dos norteamericanos, pues estuvieron en diálogo y yo creo que se dieron perfectamente cuenta de que estaban totalmente de acuerdo. Brinton, de Brinton ya he hablado, que hizo un libro de revoluciones comparadas. Y de Richard Herr, yo creo que es el que más conocedores deben tener aquí, porque Richard Herr escribió sobre la, en su tesis doctoral, se llamaba La revolución del siglo XVIII en España. La verdad es que es un libro muy bueno, pero paradójico también, porque claro, él era discípulo de Godeschó y Godeschó hizo unas historias sobre la revolución francesa, pero sobre cómo se proyectó la revolución francesa fuera de Francia. Y todo es seguro que los dos han muerto por desgracia, pero estoy convencido de que probablemente, o Godeschó le dijo, bueno, usted que sabe muy bien español y que le interesa España, ¿por qué no hace la tesis sobre este mismo color en España? A mí me pasó lo mismo, porque yo hice mi tesis sobre los bancos españoles en el siglo XIX, porque mi director de tesis, Rondel Cameron, me dijo, ¿por qué no haces...? Él había hecho una historia de la banca francesa y la influencia que la banca francesa había tenido en la construcción de ferrocarriles y en el desarrollo económico de Europa a mediados del siglo, le dijo, si no tienes otro tema, ¿por qué no haces eso? De modo que me imagino yo que a Herr le ocurrió lo mismo con Godeschó. Pero claro, lo que pasa es que en España no hubo revolución, en ese momento, sobre todo, que es a finales del siglo XVIII, lo que España hizo precisamente fue defenderse y tratar de aislarse de la revolución francesa, lo cual lo quita para que el libro sea realmente muy interesante. Bueno, pues, después, este prolegómeno y esta explicación del libro de Brinton sí está que produjo el español, pero crees eso, se llama Anatomía de la revolución, que compara cuatro revoluciones, la inglesa, la americana, la francesa y la rusa. Lo digo a efectos de traducción. Bueno, como ocurre siempre, ya se hace una ley, los Estados Unidos se rebelaron contra Inglaterra e hicieron una revolución después de un siglo de gran crecimiento. Estados Unidos, las trece colonias de refugiados, vamos, de refugiados, medios refugiados, inmigrantes británicos, pues, por ejemplo, una medida muy clara de crecimiento es como creció la población. A principios del siglo, en 1710, tenía 300.000, un poco más de 300.000 habitantes. En 1780, cuando estaba en plena revolución, tenían 2.800.000, casi 3.000.000, es decir, el crecimiento es brutal. No tiene nada de raro. Eran colonos que se marchaban con un capital humano muy considerable desde Inglaterra y se encontraron con una tierra fértil y muy abundante. Entonces, pues, crecieron muy deprisa. Tenían una tasa de natalidad muy alta y además tenían una tasa de inmigración también muy alta. Eso explica ese tremendo crecimiento. Durante el siglo XIX fue más, mayor todavía el crecimiento de la población y de la renta. Pero, bueno, el caso es que a pesar de eso uno se pregunta inmediatamente por qué se rebelaron los norteamericanos contra Inglaterra que era el único país que tenía un sistema parlamentario representativo que ellos además habían adaptado en América. Prácticamente todas las colonias se gobernaban con una asamblea elegida de distintas maneras pero, en fin, digamos que era una asamblea democrática y, en fin, eran bastante anticatómicos que era una actitud muy británica el de la época muy orgullosos de ser protestantes aunque las iglesias eran muy diversas y no todas se llevaban muy bien unas con otras. En fin, lo que quiero decir es que estaban en cierto modo muy integrados dentro del imperio inglés y luego además eran bastante ricos y la distribución de la renta pues para la época era probablemente de las más igualitarias. Entonces, muchos se han preguntado ¿por qué? ¿por qué se arrebraron estos? Y, bueno, lo voy a explicarlo rápidamente pero la verdad es que en gran parte los gobiernos británicos fueron muy poco inteligentes o flexibles y realmente de cierto modo se lo buscaron un poco. Hay una frase del rey Jorge III pero después después del famoso episodio que leía que el Boston Tea Party que fue que unos bostonianos asaltaron disfrazados de indio pero bueno eso es bastante relevante porque asaltaron a un barco inglés y tiraron el té al mar como protesta por las leyes mercantilistas ingleses entonces esto ofendió muchísimo a los británicos y entonces el rey Jorge dijo la suerte está echada o se someten o tienen que vencernos bueno era una actitud realmente rígida y yo creo que los británicos pensaban que si había una guerra o una rebelión la iban a sofocar muy fácilmente y realmente hubiera sido así si no hubiera sido por Francia y España el papel de Francia y España en la guerra de independencia norteamericana se va conociendo más y va siendo cada vez más claro que fuera la diferencia bueno había una serie de había una serie de efectivamente de choques de intereses pero no era para tanto una de las cosas que no sé si entendían los ingleses y los pensaban distintos los ingleses y los americanos era en que los americanos querían traspasarlos a los montes a Leguenis o a Palaches y pasar al valle del Mississippi quitándolos a los indios del medio vamos querían quitarle las tierras a los indios los indios realmente los indios norteamericanos la verdad es que no tenían es decir eran nómadas entonces tampoco tenían una propiedad de la tierra muy clara eran nómadas vivían siguiendo a los rebaños de bisonte y practicando la agricultura itinerante entonces claro la propiedad que tenían estos señores sobre la tierra pues era relativamente dudosa llegaban los norteamericanos lo que querían normalmente era pues fijar tener unas hectáreas unos acres y cultivar allí y fijar su propiedad y definir entonces los ingleses no querían eso querían proteger a los indios y tampoco querían provocar ni a los franceses ni a los españoles que estaban por allí y que podían también pensar que por qué se iban a meter los anglos y no ellos en ese territorio los franceses sobre todo tenían muy buenas amistades con los indios y generalmente además pues les enseñaron a disparar les regalaban o les vendían rifles y había en este aspecto una cosa relativamente complicada también había otra cosa interesante que es que los norteamericanos eran mucho menos hostiles vamos eran favorables a la esclavitud mientras que los ingleses no entonces los ingleses abolieron la esclavitud a principios del siglo XIX en 1807 o por ahí pero ya desde mediados del siglo XVIII prácticamente no había esclavitud en Inglaterra y cualquier persona de color que pusiera el pie en Inglaterra era libre no 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 se la consideraba aunque hubiera sido esclava pero ya se estaba en Inglaterra era libre eso también le planteaba problemas porque los estados del sur eran esclavistas y también eso provocaba un choque bueno el caso es que otra cosa otra paradoja en todo esto es que la guerra de los siete años que fueron se celebró entre digamos esto tuvo lugar entre mil mil setecientos cincuenta y cuatro y y el sesenta y tres aproximadamente que los que en América se llamó la guerra de los indios y los franceses porque fue evidentemente lucharon los los colonos y los ingleses sobre todo los ingleses contra Francia y contra los indios y crearon en cierto modo se vencieron claramente los franceses perdieron el Canadá y y el valle del Mississippi y los españoles sustituyeron temporalmente el valle del Mississippi a los franceses y los pero los 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 colonos y los ingleses o sea se hicieron dueños de toda la Norteamérica el norte de Norteamérica el noroeste de Norteamérica el noroeste de Norteamérica bueno pues esto esto claro fue para los colonos fue estupendo porque ya no tenían los indios y los franceses les daban mucho menos lata pero paralógicamente eso les dio más independencia es decir una vez que se habían librado de la amenaza francesa ya no necesitaban tanto la protección inglesa y por otra parte los ingleses habían gastado mucho dinero en esa guerra Francia no era una perita en dulce desde luego y entonces les había costado mucho dinero y entonces pensaban que era justo que los colonos pagaran al menos una parte del coste de la guerra y entonces efectivamente empezaron a ponerles impuestos y eso fue otro otro tema de disensión sobre todo porque además los ingleses no tenían a los es decir los colonos no estaban representados en el parlamento inglés entonces eso a los americanos pues el que imponga los impuestos que ellos quieren y encima nosotros no pintamos nada en el parlamento inglés pues no está bien por los ingleses se negaron a que a que tuvieran representación en el parlamento inglés nunca entonces uno de los slogans americanos más conocidos era no taxation without representation no que no nos pongan impuestos no que no nos pongan impuestos si no tenemos representación entonces decían solo los externos los admitimos es decir los aranceles bueno si son aranceles a impuestos sobre el comercio bueno eso sí pero que nosotros tengamos que pagar por el papel sellado o por el azúcar o por el azúcar eso no eso no eso no hay entonces eso fue uno de los de los temas yo creo que los ingleses efectivamente se sentían muy fuertes frente a los colonos y me dijeron pues pues nosotros si tenemos una guerra nosotros vamos a dar una parida pero el caso es que efectivamente no voy a entrar en detalles pero esto fue provocando una tensión y unos colonos que en principio se encontraban muy identificados con su con su metrópoli se sentían ingleses protestantes rodeados de católicos españoles y franceses pero pues a pesar de eso la situación se fue amargando sobre todo con el motivo de los impuestos y entonces precisamente por los impuestos sobre el té también que es muy complicado y no vamos a entrar aquí pero el caso es que a los bostonianos les pareció que les estaban a los comerciantes bostonianos les estaban estropeando el negocio entonces no querían comprar no querían que entrara té inglés en lugar del té que importaban ellos y entonces hicieron el tea party este famoso y esto fue un poco la chispa que elevó la cosa porque la reacción inglesa después de que el rey jorge dijera esto empezaron a asumir les pusieron más impuestos como para decir o sea no quieres caldo dos tazas ¿no? y entonces los estos colonos empezaron a armarse a organizar una especie de milicias que se llamaban los minute men los hombres del minuto que estaban presos para defenderse y entonces efectivamente un choque cerca de boston entre los minitmen y los militares ingleses fue lo que comenzó esa guerra que durante mucho durante mucho tiempo se pensó que se podría arreglar pero que realmente fue poco a poco extendiéndose y entonces ellos los colonos crearon el congreso continental que le llamaron y este congreso empezó mandándole al rey de Inglaterra lo que llamaron un ramo de olivo y diciéndole que lo podían arreglar que se podía arreglar todavía y el rey se negó a leerlo incluso lo despreció entonces eso ya fue lo que lo que el indignó a estos tuvieron un segundo congreso continental y empezaron a montar un ejército llamaron a George Washington que había sido un militar del ejército británico antes pero aceptó y montaron un pequeño ejército y el congreso en el año 76 el famoso 4 de julio declaró la independencia escrita la declaración de independencia fue de Tomás Jefferson con ayuda de Franklin de Benjamin Franklin es uno de los grandes personajes de aquello y entonces ya no había vuelta atrás pero lo que ocurrió fue que efectivamente los ingleses empezaron a conquistar Nueva York se hicieron dueños del norte del norte del de las colonias del norte el ejército de de Washington fue retrocediendo y entonces los norteamericanos pidieron a los franceses y luego a los españoles que se unieran vamos pidieron a los franceses y los franceses se lo sugirieron a los españoles y los españoles colaboraron claro los españoles estaban en muy buena situación para colaborar porque eran vecinos tenían tenían México y Cuba que estaban allá al lado de modo que tenían que muy fácilmente podían llevar hombres alimentos etcétera etcétera y además pusieron mucho dinero México era muy rico la plata de México es proverbial total que los españoles ayudaron mucho aquí daría un paréntesis ¿por qué se metieron los españoles en ese lío? porque el conde de Aranda por ejemplo que tuvo una parte muy importante en esto escribió esta república federal que nació como un pigmeo y como tal necesitaba la ayuda y la fortaleza de dos estados poderosos como España y Francia para conseguir su independencia mañana será un gigante conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones en este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento yo estoy renegando de una guerra en que hemos peleado contra nuestra causa porque era lógico si luchaban por la independencia de las colonias norteamericanas parecía lógico que era un ejemplo para las colonias hispanoamericanas no digo sudamericanas porque México es también norteamericano y en fin hubo uno querría explicar por qué hizo esto pues la verdad es que fue por Gibraltar Carlos III pensó que si ganaban la guerra les obligarían a los ingleses a cederles Gibraltar y no y al final no es decir ni Francia consiguió lo que esperaba que era pues quedarse con un trozo de Canadá ni España se quedó con Gibraltar pero para España por lo menos España se quedó con Florida con toda Florida que realmente llegaba hasta la boca del Mississippi todo el sur del 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 Golfo de de México y Menorca entonces España trocó estas dos cosas por Gibraltar de de México España sacó una tajada en todo caso bueno el caso es que el caso es que con todo fue una guerra larga complicada dura y como digo los 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 ingleses más o menos embotellaron a los americanos en el sur en Georgia en Virginia pero resultó que cometieron un error llenaron se hicieron fuertes en la ciudad de Yorktown en el sur cerca de Washington un poco más al sur y entonces allí los los sitiaron los el ejército norteamericano y francés con apoyo español y los embotellaron y los y los y los obligaron y se acabaron rindiendo entonces la rendición de Yorktown realmente fue tan era tan grande una parte tan grande del ejército inglés que se rindió en Yorktown que prácticamente la guerra estaba resuelta en contra de Inglaterra aunque duró un año más España conquistó las Bahamas y había conquistado Pensacola que fue lo que en la en la parte occidental de de Florida que fue lo que luego le dio derecho a quedarse con toda Florida pero en el 82 hubo el acuerdo de París y se acabó y la Inglaterra reconoció la independencia norteamericana y además le excedió todo el valle de Mississippi la pita oriental del valle de Mississippi ellos consiguieron lo que querían es decir poder pasar los papalaches y establecerse en el valle de Mississippi que era muy rico y además el Mississippi es un un río muy grande muy poderoso y es una vía de comunicación tremenda que poner en comunicación desde Canadá hasta el Golfo de México bueno entonces entonces ¿qué pasó rápidamente con la revolución ¿qué revolución fue esta? bueno los norteamericanos lo que querían era quitarse de encima la corona inglesa que eran republicanos y querían acabar con la nobleza hereditaria y también otra cosa que decidieron sin embargo que sí invitaron a los ingleses en hacer una una república sí pero una república parlamentaria que después de mucha discusión decidieron que igual que Inglaterra iba a ser bicameral iban a tener un senado y un congreso y igual que lo tienen ahora eso cambió muy poco el senado iba a ser la cámara de representación territorial en que cada estado tendría dos representantes dos senadores y ya estaba grandes pequeños tenían la misma representación y luego en cambio un congreso que era proporcional bueno rápidamente esta constitución y luego hicieron una constitución escrita porque claro la de la constitución inglesa los mismos ingleses se lo toman un poco a broma porque por ejemplo los americanos decían esos impuestos son inconstitucionales bueno en virtud de qué porque no había yo sepa no había nada en esa constitución vaga que es que la primera constitución escrita es la norteamericana y está bastante bien hecha y bastante bien desarrollada simplemente para terminar porque la revolución francesa es algo muy gordo es importante decir que al principio la república norteamericana era una confederación en donde cada estado iba por su cuenta y entonces no quería someterse a un poder central pero es eso y lo digo porque hablan de que aquí vamos a acabar siendo una confederación pues buena nos espera porque la confederación era un desastre completo era un poco se pareció un poco a lo que ocurrió en Inglaterra después de que le cortaron la cabeza a Carlos I que fue un caos que tuvieron que acudir a Cromwell y Cromwell tampoco lo habló mucho pero en fin era una situación caos porque se habían quitado encima era un poco aquella fábula de la cipresa deita de la cigüeña de las ranas que las ranas tienen un rey y entonces al final acaban mandándole don Júpiter era don Júpiter una cigüeña que se las comía de no querer ir rey pues ahí tenéis una cigüeña que se alimenta con vosotros pues eso es un poco lo que les pasó a los americanos al no tener más que una confederación que era nada un congreso que no tenía ningún poder que no tenía poder para pedir impuestos entonces el ejército norteamericano estaba o que se rebelaba contra el congreso o que se disolvía pero porque le debían dinero se pensaba ya se pensó seriamente que el Estados Unidos se iba a convertir en una en una colonia de ser colonia inglesa a ser colonia española y o francesa pues sí aquello era una cosa de informe entonces aparecieron un un trío de de federalistas lo que se llamaba federalistas sobre todo Alejandro Hamilton y James Madison que consiguieron con mucha dificultad y con el apoyo de Washington y con la colaboración de mucha otra gente claro montar una constitución federal es decir crear un estado federal y esto fue un éxito muy considerable y eso es lo que ha hecho viable a los Estados Unidos y eso es realmente la esencia de de la revolución norteamericana el haber creado una especie una cosa de cierto modo muy inspirada en su metrópolis pero adaptada a las necesidades y a la idiosincrasia de los de estas colonias de este mundo nuevo hay que decir que para lograr la unidad se sacrificaron muchas cosas y quizá lo más importante fue que se olvidó la esclavitud no se habló de la esclavitud la constitución americana no habla de esclavos y entonces durante casi un siglo Estados Unidos creció creció mucho pero se dividió en un norte no esclavista y un sur esclavista pero ya que la coexistencia acabó por provocar la guerra civil norteamericana que que la constitución no lo resolvió todo no lo resolvió todo porque realmente pensaban que si entraban en el asunto de la esclavitud pasaría lo que al final ocurrió o se dividirían o lucharían unos contra otros y eso ocurrió al final y ya no vamos a entrar en esto vamos a pasar rápidamente a hablar de la revolución francesa que como dice Tocqueville la revolución francesa empezó justo cuando acabó la revolución americana en el año 1789 bueno la revolución francesa se parece mucho siempre lo digo y la primera persona que lo dijo fue Madame de Steyer mucho a la inglesa mucho tiene las tiene las etapas son muy similares lo voy a ver si tengo tiempo y lo trato de demostrar pero de nuevo empezaron por lo mismo un problema presupuestario un déficit muy grande en en Inglaterra por el problema de los stewards y también por gastarse dinero en guerras y en construir la armada y tal creó una tensión enorme entre la corona y el parlamento hasta que se realizó la guerra civil y toda la actividad revolucionaria en Francia es exactamente igual Francia tenía la verdad es que estaba en bancarrota de al menos Luis XIV es decir llevaba un siglo entero que Francia vivía pues de prestado la la lucha contra la guerra contra los ingleses en la guerra de independencia norteamericana bueno lo pudo pagar porque Luis XVI tenía un gran ministro que además no era francés que era suizo que era uno de esos banqueros de maravilla y tal que había ganado una cantidad enorme de dinero y que había decidido pues meterse en política y ayudar al rey y tal igual y entonces este sí a base de empréstitos y tal financió la la guerra pero pero Francia estaba quebrada completamente quebrada hasta el extremo de que en en 1800 en 1780 y tantos no sabían qué hacer no sabían cómo resolver el problema de que no tenían nada de dinero y ya no les prestaba nadie etc entonces se sucedieron al servicio de la corona Necker Churgo Calón una serie de grandes economistas pero claro que todos dijeron no es que el sistema tenemos un sistema deficitario por definición gastamos mucho más de lo que los impuestos producen y además los impuestos los ricos no pagan y los que pagan son los pobres y es una situación explosiva lo que hace falta es hacer una reforma a fondo del sistema impositivo del sistema fiscal entonces claro ¿quién va a hacer esa reforma? pues al final Necker dijo pues el parlamento es decir lo que se llaman los estados generales pero si los estados generales no se han reunido desde 1661 pues sí pero hace falta reunirlos porque hay que aprobar unas reformas que son que son serán muy difíciles hay que hacerles a los nobles y a la iglesia convencerles convencerles de que tienen que pagar muchísimo más de lo que pagan pero es que la solución tiene que ser política entonces al final pues después de muchas idas y venidas y un par de tres años decidieron efectivamente que había que reunir a los estados generales entonces la reunión de los estados generales pues era difícil y complicada pero los estados generales franceses eran bueno con unas cortes antiguas en donde estaban organizados por brazos donde estaba la nobleza estaba el clero y estaba el tercer estado entonces normalmente pues había tres votos es decir votaban la iglesia por un lado la nobleza por otro lado y el tercer estado como como tres cuerpos y nada más y pero los organizadores del sobre todo el tercer estado y sobre todo si ellos yo creo que eso para ir la tela no ahora es al revés no está si y si es aquí pues bueno pues el abate si y es que era un aristócrata pero era era uno de los de los las cabezas pensantes de de la Francia entonces pidió que fuera como el parlemento inglés es decir que cada diputado tuviera un voto y que no fuera por estamentos sino que era una cámara de diputados iguales fuera cual fuera su organismo entonces efectivamente al cabo de haber muy poco tiempo de haberse reunido los estados generales se declararon asamblea nacional y la asamblea nacional tenía tantos diputados y cada diputado tenía un voto independientemente del estamento del que procediera entonces esto esto fue importantísimo ¿por qué? primero porque Luis XVI no estaba nada de acuerdo con esto y les dijo que no y ellos dijeron que sí y al final fue que sí entonces realmente el problema de Luis XVI es que era un hombre una buena persona es decir era muy limitado de cabeza y con muy poco interés por la política le aburría la política a la que le gustaba es cazar y reparar reparar relojes y hacer marquetería y ese tipo de cosas entonces no le gustaba nada y estaba cazado con María Antonieta que por cierto María Antonieta era la nieta del archiduque Carlos que fue pretendiente apoyado por Aragón al portuano español bueno pues María Antonieta también tampoco era muy inteligente tenía más voluntad que que él pero y era muy reaccionario o sea él era un poco bueno era era más iba a decir una una hacer una comparación pero no 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 era era más lista tenía más carácter pero inteligente tampoco era pero tenía las ideas más claras más claramente reaccionaria y eso fue fue tremendo porque él fue cediendo en todos en lugar de conceder y que pareciera que las los lo que imponían los revolucionarios era idea suya lo que le estaba bien no se oponía y todos los otros no le hacían caso y resultaba que se desprestigiaba porque quedaba claro que era más débil que los que los que no imponía respeto a los revolucionarios total que la la asamblea la asamblea nacional ya se pareció mucho al parlamento largo inglés de tener más fuerza que el rey y y realmente limitarle y someterle y entonces ese durante el año durante el año 89 fue precisamente le ocurrieron todas las grandes cosas revolucionarias en el sentido de que el parlamento estableció que tenía más poder que el rey que los impuestos tenían que ser aprobados por el parlamento en principio que ya desde Inglaterra desde la revolución inglesa estaba bastante claro pero pero no estaba claro para para los monárquicos de ese tiempo y y y entonces muy pronto se dio esta división entre el rey y la corte y los monárquicos y después los revolucionarios y por detrás el pueblo el pueblo que no tenía grandes ideas políticas pero sí quería cambio por ejemplo en el en ese tiempo se hizo unas encuestas que luego se hicieron también en España en francés se llamó le calle de doléance es decir unos 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 unas encuestas preguntando a la gente qué quería políticamente cómo se sentía qué 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 creería que había que hacer en Francia entonces las las contestaciones fueron hace falta cambio pero no violento eso en síntesis es lo que se leía en esos calles de doléance pero por otra parte los revolucionarios pensaban que el rey tenía una reserva militar y que les iba en un momento u otro iba a haber una intervención militar y que les iba a tirar abajo toda esta revolución que se estaba armando y esto es posible que lo hubieran pensado pero el rey jamás jamás se decidió entonces en gran parte los episodios más violentos del año 89 como típicamente la toma de la Bastilla no se entiende por qué yo todavía no sé por qué tomaron la Bastilla unos dicen que fue porque creían que en la Bastilla había armas y que necesitaban armas para defenderse del ejército real pero otros dicen que las armas ya las habían cogido y que fueron con las armas que habían cogido en los inválidos como asaltaron la Bastilla y eso la verdad no estuve allí y tengo que fiarme de lo que dicen los historiadores y los historiadores de eso se contradicen no sé yo no entiendo muy bien por qué tomaron como el que sí y eso un poco de chiste ya se sabe que había los prisioneros que había en la Bastilla eran siete señores ancianos que nadie conocía y a los que liberaron pero que no tenían ninguna significación política la Bastilla de todas maneras era odiosa porque es donde se encarcelaba sin ningún procedimiento ni ninguna justificación por las letras de caché que son unas cartas cerradas que el rey decía que me metan en la Bastilla a este señor a esta señora generalmente señor que me está fastidiando y allí podía morir esa persona desaparecía del mundo y si salía era porque reía por lo que fuera pues a lo mejor pidiendo a a los amigos o a los familiares del preso pero era un procedimiento totalmente arbitrario y claro era era bastante odiado dicen que por eso absaltaron la Bastilla no parece yo no creo que el pueblo que asaltó la Bastilla no tuviera ningún preso allí porque realmente lo que habían eran aristócratas y gente así notable por una razón o por otra que había molestado al rey y se había ganado la la el caso es que el caso es que en este clima en este clima de tensión entre el pueblo y y y los monárquicos los monárquicos fueron cediendo una tras otra una tras otra hasta que se se tuvieron que ceder en otra cosa muy grave que fue que el el pueblo les obligó a abandonar Versalles e instalarse en París porque el pueblo de París creía que el rey en Versalles estaba muy lejos de la influencia del pueblo y allí podía organizar un ejército y estaba bajo la influencia de la corte y estaban allí todos los monárquicos que en cambio estando en París estarían como ocurrió sometidos al pueblo y perderían el poder de mover un ejército por ejemplo ese ejército al que tanto temían los revolucionarios nunca no digo que no existiera pero nunca hizo nada o sea los que hicieron los que los que llevaron la la violencia fueron los el pueblo de París etcétera medidas importantes aparte de esto pues la disolución el la el acabar con las clases sociales el acabar con con los con los títulos eso fue un poco más tarde pero es decir acabar con el feudalismo acabar con el feudalismo quiere decir acabar con la relación siervo de la gleba señor de horca y cuchillo que esa situación que había en muchos en muchas manua muchos muchos señoríos franceses pues había el señor cobraba impuestos toda clase de gabelas etcétera etcétera a los campesinos y de eso vivía entonces esta relación se tuvo que cortar y pero entonces como se les paga a los señores para compensarle de esta perla entonces pues la idea la dio Talino y dijo bueno pues como estamos muy mal de dinero no guardas de nada quitémosle a la iglesia las tierras y vendamos las tierras de la iglesia la desamortización de la que se hablaba antes entonces efectivamente así se hizo se crearon unos unos una especie de deuda pública así ahí están los así que le sirvieron al al estado para pagar con los esos así que eran que si esos así servían para comprar los bienes nacionales que eran como se llamó a los tierras a las tierras de la corona bueno entonces pues hay muchísimas cosas en este en esta segunda mitad del siglo del año 1789 pero lo que surgió de allí fue realmente una cosa que hubiera bastante inspirada en Inglaterra salió una monarquía constitucional porque la asamblea francesa se constituyó inmediatamente en asamblea constitucional para escribir una constitución también y se escribió una constitución que en el año 91 salió y entonces uno diría bueno pues no estaba mal la revolución francesa no pues llegó a esto pues cambió una serie de cosas modernizó el país económicamente y políticamente etcétera etcétera sobre todo en el año 91 y 92 en el año 90 las cosas fueron relativamente sencillas no ocurrió nada muy gordo excepto problemas con la iglesia claro había que resolver el problema de que la iglesia se la había dejado sin sus bienes había que compensarla y entonces se estableció un sistema de subsidio a la iglesia también con el dinero con los asignados esos famosos que se habían creado pero entonces se exigió a la iglesia que realmente que fuera que dependiera más del estado francés que de Roma pero tampoco eso fue un gran problema porque el regalismo es decir la influencia del estado sobre la iglesia romana pues era sobre todo en Francia era una tradición de modo que tampoco tampoco fue una cosa muy complicada el problema estuvo en que cada vez se fue enconando el odio de la multitud sobre todo el pueblo de París contra la corona desde la toma de la bastilla parte de la nobleza se exilió entonces hubo un goteo constante de nobles y monárquicos que se marchaban de Francia entre otros un hermano del rey el conde de Actua que luego acabó siendo rey también pero y que empezaron a conspirar claramente a ver si conseguían que con ayuda de de Prusia o de Austria o de de una potencia amiga pues invadir Francia y restaurar a a Luis XVI como como monarca absoluto o algo parecido o por lo menos volverle a Versalles y convertirlo en monarca constitucional como hicieron después con Fernando VII los franceses en el año 1820 bueno eso es lo que se sospechaba que haría y esto creaba muy mala sangre digamos entre el pueblo de París que siempre se sospechaban que el rey estaba conspirando con sus hermanos y con sus parientes y con sus amigos que estaban exiliados que que iban a invadir Francia etcétera etcétera el en la situación se puso tan tensa que el rey cometió o los los monárquicos cometieron un error gravísimo que fue el que pensaron que lo que había que hacer era sacar al rey de Francia y llevárselo y claro no se podía ir el rey de Francia solo que se hizo toda la familia real porque si se dejaban a María Antonieta o a los hijos de que los iban a ser víctimas de se quedaban allí como rehenes vamos y entonces llegó la 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 noche de Bahrena de la dramática noche de Bahrena que es un pueblo francés muy cercano a la frontera de Bélgica donde el rey fue vamos toda la comitiva real fue detenida y obligada a volver a París pero claro a partir de aquel momento el rey se convirtió ya en un objeto de odio de desconfianza de pensar que era una quinta columna de un ejército que iba a venir que había demostrado que quería aunque no estaba conforme con eso además le remitió la pata muchísimo porque dejó escritas cosas muy comprometedoras en el palacio de las tuyerías donde estaba que demostraban que efectivamente que decía que él no estaba conforme con la revolución que es porque le habían obligado que no se estén y tal mostraba que no tenía ninguna solidaridad con la revolución entonces desde allí a que le cortaran la cabeza unos pocos meses porque la situación se puso tan tensa precisamente por pensarse que el rey estaba en connivencia con potencias de fuera que cometieron quienes fueron los que el emperador de Austria y el rey de Prusia y el duque de Brunswick efectivamente mandaron mensajes a Francia diciendo que si tocaban a la corona si tocaban a la familia real que iban a invadir y que iban a le darles una paliza tremenda y tal entonces eso eso confirmó los temores de los revolucionarios y entonces llegó algún momento en que el pueblo en cuando fuera tengo la fecha exacta por aquí asaltó fue en el verano del 92 intentó asaltó las tulirías pero afortunadamente los reyes que se habían imaginado se habían marchado pero con una gran violencia fue el palacio lo que era el palacio de la entonces fue invadido por unas turbas que mataron y que desesperados porque no les encontraban a ellos encontraron a la princesa de la Umbal que yo creo que también está aquí la princesa de la Umbal que era muy amiga de María Antonieta pues la cogieron la mataron le cortaron la cabeza pusieron la cabeza de la princesa de la Umbal en la punta de una pica y lo pasearon por todo París para que la gente viera que la amiga de María Antonieta se podía esperar esto lo cuenta Chateaubriand muy bien impresionantemente en sus memorias de ultratumba y Chateaubriand que era un hombre quizá conservador pero desde luego no antirevolucionario dijo allí aquí cuando vi la cabeza de la princesa de la Umbal pasar por delante de mi ventana me hice completamente antirevolucionario y tal bueno entonces al cabo de muy poco tiempo hubo unas elecciones nuevas con un nuevo parlamento que se llama la convención que era más de izquierdas que los demás la convención abolió la monarquía y determinó juzgar al rey juzgaron al rey y lo condonaron a muerte y en enero del año 93 lo guillotinaron por cierto fue uno de los primeros guillotinados pues la guillotina se empezó a manejar en el año 92 y a él pues casi la estrenó como porque se ensayó con prisioneros comunes y después ya pues casi se puede decir que el rey fue que la estrenó el político que estrenó la guillotina fue fue Luis XVI entonces ya aquí fue donde la la revolución se volvió loca y empezó el tremendo periodo del terror bueno cuatro cosas sobre los partidos políticos los la izquierda revolucionaria se les llamó los jacobinos un hombre que últimamente ha ha resucitado las redes y tal se llamaron los jacobinos porque se colocaron y se apoderaron de un monasterio de frailes jacobinos entonces adoptaron ese nombre y entre los jacobinos sin embargo había una ala moderada a las que se llamaron los girondinos les llamaron los girondinos porque muchos de ellos venían desde el distrito de la Gironde Burdeos y entonces estos eran generalmente gente de clase media muy bien educada muy inteligente y moderada no eran eran un poco el ala derecha de los jacobinos y bien que lo pagaron luego también inventaron el sistema del año 1, 2, 3 el año 1 era el año 92 y así sucesivamente y luego inventaron los días de la semana y los los nombres de los meses que son los que más han quedado los más usados normalmente Brumario que era más o menos noviembre Termidor que era más o menos Julio Fructidor había Vendimiario en fin eran unos nombres bastante graciosos pero pero en fin que tienen todos un un eco siniestro porque ocurrieron cosas tremendas casi en cada uno de esos meses el caso es que entre los jacobinos pronto triunfó hoy destacó Maximiliano Robespierre que fue se convirtió en el ídolo de la izquierda el problema de Robespierre es que estaba tan convencido de que la república francesa tenía que ser una república de virtud que estaba dispuesto a cortar la cabeza a todo el que no fuera virtuoso y la virtud la definía él en cuanto a una persona le caía mal pues se las arreglaba para mandarlo a la guillotina entonces después de claro después de que le cortaron la cabeza al rey bueno empezó la locura de 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 cortarle la cabeza a los que decía sobre todo a los que le caían mal a esta a Robespierre por el proceso de que no eran virtuosos entre las aparte de de María Antonieta que fue guillotinada también en pues unos meses después en el otoño del 93 los girondinos que habían estado en el gobierno fueron también víctimas de de la de la guillotina de una manera tremenda por qué el odio a los girondinos porque eran gente moderada porque pensaban porque tenían eran un poco superiores intelectualmente había entre ellos pues con Dorsey por ejemplo uno de los grandes matemáticos filósofos uno de los grandes cabezas de los de la de este periodo vergnio que era un gran vergnio vergnio está ahí sí es el último pia vergnio el que el que dijo la famosa frase de la revolución como cronos o como saturno devora a sus propios hijos eso lo dijo cuando lo iban a llevar a la guillotina porque porque fue porque fue guillotinado también esto ocurrió el de repente le entró en un frenesí de que todo de que había una quinta columna la expresión quinta columna es española se ha utilizado mucho ellos no la utilizaban pero sí decían que había cómplices de los de los potencias extranjeras dentro de Francia entonces al que le podían acusar esa quinta columna pues iba a la guillotina rápido entonces a los girondinos se acusaron de ser una quinta columna porque cometieron un error muy grave que fue buscar la guerra Francia se había comprometido la Francia revolucionaria a no provocar una guerra más que rear más que en defensa propia pero en el año 92 los girondinos y los monárquicos los dos creyeron que una guerra les iba a beneficiar los girondinos pensaron que una guerra iba a prestigiar al gobierno porque iban a ganar la guerra Francia iba a triunfar sobre los monárquicos que ponían en peligro a la república los monárquicos pensaban que iban a perder y que si perdían la guerra vendrían los reyes y el emperador de Austria y el rey de Prusia y tal y repondrían en el trono a esto de modo que porque imaginaban que la guerra iba a ser de una manera o de otra los dos querían que viniera la guerra entonces efectivamente a partir del año del 93 empezó una serie Francia declaró la guerra a Austria a Prusia y fue declarando la guerra también luego a España y a Inglaterra y entonces pues esto claro creó unas tensiones tremendas y esto les costó a los girondinos la vida en realidad porque tenían un general de Murier que yo no sé si ahí lo tengo aquí no no ah sí sí aquí está que era era su ministro de la guerra y que cuando empezaron la guerra dimitió como ministro y se fue a combatir y efectivamente invadió los Países Bajos y y y estaba realmente triunfando pero al ver la situación que había en Francia pensó en volverse con el ejército y hacer lo que creía lo que creían los franceses que iban a hacer los prusianos que es instaurar al rey él no quería reinstaurar al rey pero sí lo que quería era acabar con el con el con el régimen del terror de Jacobino y tal y entonces le intentó hacerlo pero su ejército se negó se encontró solo y entonces prefirió rendirse a los austríacos a los enemigos que envidia a Francia porque si me voy a Francia y sin ejército me cortan la cabeza me lo aseguro total que pero claro se consideró siempre la tradición de Timurier que es la tradición de los gigondinos entonces los gigondinos fueron realmente aprendidos en la convención por la plebe les arrancaban de allí los metían en un calabozo y les cortaban la cabeza eso muchos afortunadamente escaparon pero Vergnon la la Madame Roland que era una Jacobina una gironina muy conocida muy una de las mujeres estas revolucionarias muy notable pues le cortaron la cabeza a Rizot le cortaron Rizot 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 es decir la la élite de los no todas pero una gran parte fueron guillotinados en el otoño del 93 poco después de ser guillotinada María Antonieta y entonces ya la situación el terror ya es que se extendió de una manera tremenda Robespierre mandaba a que guillotinara a todo el mundo hasta el extremo de que hizo guillotinada a gente que era amigos suyos como Danton el gran revolucionario de Danton Danton que siempre se dice se ha hablado de Robespierre Danton y Madagá para decirse los tres grandes revolucionarios y bebedores de sangre pues pero Danton en la primavera del 94 empezó a decir que se estaba exagerando un poco decía les exageré un partido exagerado que mata demasiada gente han caído inocentes hay que se necesita indulgencia les indulgen y entonces cuando se lo dijo le dijo esto a Robespierre al día siguiente Robespierre le dijo que a los dos días le habían cortado la cabeza entonces yo creo que es a partir de ese momento que entre los Robespierristas empezaron a pensar este tío nos corta la cabeza pero vamos más pronto más tarde caemos y entonces efectivamente el 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 cortador cortado le se encontró con que a finales de julio en en Termidor el el qué día exactamente de Termidor se encontró con que una serie de Robespierristas se levantaron contra él en la convención dirigidos por Talian que era un había sido un Robespierrista y un tipo que había hecho bastantes barbaridades en burdeos precisamente Talian y otros pues de la misma estoy intentando intentando la fecha exacta el 27 de julio del 94 el 9 Termidor se encontró con que la convención en donde él había condenado a tanta suerte a muerte la convención le dijo que él era el que el que culpable le acusaron de ser quinta columna de ser colaborador con los de fuera y no le dejaron hablar que es lo que le habían hecho a Danton hacía dos o tres meses entonces bueno pues se encontró con que le daban exactamente el mismo trato que le había dado a tantos otros revolucionarios y gente amiga suya no le dejaron hablar le llevaron a le llevaron un calabozo él intentó suicidarse parece se dio un tiro se rompió la mandíbula pero fue igual porque la mañana siguiente él su hermano y todo un grupo de gente fueron guillotinados entonces Termidor me parece terminó con el con el terror y si al régimen que siguió a esta situación terrorífica se le llamó Termidor bueno hay una historia que tiene una cierta gracia que voy a mencionar rápidamente que se refiere a una española una hispano-francesa Teresa Cabarrús Cabarrús era un francés recriado en España en Valencia que triunfó como banquero en España fue uno de los que fundó el banco el banco de España en realidad el banco se llamó Banco de San Carlos en 1782 bueno pues este luego tuvo problemas con la Inquisición y tal y tuvo una hija muy guapa que se llamaba Teresa entonces Teresa Cabarrús no me acuerdo por qué pero vivió en Bordeos sí porque se casó con un con un bordeles hizo muchos amigos y engañaba a su marido era un éxito tremendo y entonces Talían el revolucionario Talían la conoció y se quedó ojiplático y se enamoró de ella y a ella él luego después de una escarcea y tal pues se volvió a París y a ella la detuvieron por sus contactos con los girondinos porque se había movido en 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 que que ella hizo movió todo lo que pudo para salvar a muchos pero acabó ella en en la cárcel pensando que le iban a cortar el cuello con junto a Josefina Boarnet la la futura eh madame Bonaparte eh eran amigas y y y entonces las dos estaban pensando que les iban a cortar el cuello y entonces y entonces parece que en una en un vis-a-vis en la cárcel eh Teresa que acababa Ruth le dijo a Atalian por tu cobardía me van a cortar el cuello y entonces y entonces se dice que eso fue lo que le movió a Atalian a eh eh devolverse contra contra Robespierre entre entre el miedo que me maten a mí y el miedo que la maten a ella pues yo me juego aquí la la vida en en la convención y salió ganando es decir que como siempre cherché la femme pues eh siempre la pasa y entonces ella además después fue como era muy guapa y como como era y era muy lista y tal pues se convirtió la llamaban Madame Tervidor eh porque tenía un salón de estos y bueno pues luego se separó de Atalian y tuvo más novios que yo no sé si si un novio que tuvo siempre fue Baragas este Paul Baragas que que fue uno pues quizá la figura más importante del periodo de término el periodo de término no acabó con la guillotina la guillotina en Francia siguió hasta después de la segunda de la guerra mundial pero pero vamos lo que terminó fue con los con las con las condenas a muerte y arbitrarias y y todo esto a a muchos a Fouquier-Tanville que también está aquí era el gran el 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 fiscal que mandaba a la gente a la guillotina bueno acabar guillotinando en el servidor pero el el servidor creó un régimen moderado una tendencia a la derecha una una nueva constitución bicameral por primera vez en Francia porque no no eran bicamerales una muy conservadora muy complicada y para que y creando creó un gobierno rarísimo que se llamó el directorio porque no querían que hubiera un solo presidente temían a que que ocurría lo que acabó ocurriendo pero entonces dijeron vamos a crear un directorio es decir el presidente son cinco que son los directorios y se renuevan anualmente de modo que no se no no parecía que era la manera de evitar que apareciera un un buena parte como le va a parecer pero el caso es que si fue un periodo mucho más mucho más amable mucho en que además se por ejemplo muchas de las grandes escuelas francesas se formaron en este periodo fue un periodo corto breve dominado sobre todo por Paul Vargas que fue que fue además el que patrocinó a Bonaparte porque Paul Vargas se dio cuenta de que era un genio militar y le ayudó en algunas situaciones difíciles en París en Bonaparte que era capaz de matar a quien fuera no es que fuera un hombre cruel Napoleón pero si era un individuo en fin como un buen militar pues la vida humana es un peón el soldado es un peón que se mueve y si cae pues cae que le vamos a hacer y hizo una cosa bastante salvaje Napoleón pero que resolvió un problema de orden público a cañonazos en medio de París y entonces Vargas le promovió Vargas era amante de Josefina fue amante de Josefina y de Teresa de las dos que además eran amigas era una enmenaza y entonces Vargas pues le dijo a Napoleón ¿por qué no te casas con Josefina? que tiene bastante dinero porque es una es una criolla que tiene mucho dinero en Santo Domingo y Napoleón que estaba que no tenía un duro pues se casó con ella y se llevó un chasco tremendo cuando vio que que sí que en Santo Domingo habría dinero pero que en París no bueno lo que pasa es que después lo arregló todo yéndose a a la campaña de Italia donde venció dominó conquistó y robó todo lo que quiso entonces a partir de aquel momento ya no tuvo problemas de bueno entonces de todas maneras a pesar de todas las protecciones contra un dictador pues Napoleón a la vuelta de su segundo viaje que no fue tan tan brillante como el primero el viaje a Egipto fue realmente un pequeño desastre pero el tipo parece que sus hermanos le dijeron mira aquí aquí si tú das un golpe hay un ambiente que la gente está un poco harta aquí no manda nadie esto es confuso probablemente tú podías darlo entonces vino decidido a dar un golpe y efectivamente el 18 grumario llegó un golpe muy mal él hizo el ridículo pero tenía un hermano un anciano tenía muchos hermanos y y salió entonces a partir de ese momento los historiadores piensan consideran que se acabó la revolución francesa yo creo que la revolución francesa duró más yo creo que Napoleón es parte de la revolución francesa hay algunos que también lo piensan porque aunque no voy a entrar en muchos detalles se montó un sistema con 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 el sabio que que apareció otra vez y fue el que le ayudó y además fue durante un tiempo co cónsul con él y le hizo una una constitución a su medida y entonces bueno primero fue cónsul después fue primero cónsul después fue cónsul vitalicio y en 1804 se convirtió se hizo emperador y tal pero si es un fenómeno claro de la revolución bueno de él decía de él decía eh eh madame de Stael decía el filtro mágico por el cual Napoleón se ha hecho eh con el poder en Francia es el miedo a los jacoinos es decir pensar prefieren los franceses prefieren un militar que imponga la paz y el orden que recordar el dominio de los jacobinos es decir Robespierre y compañía y yo creo que sí que efectivamente ella tenía razón porque aunque se llevaron fatal ella y él no tengo tiempo de contar más historias pero yo creo que realmente la revolución francesa en la revolución francesa de Napoleón en cierto modo es verdad como ella decía es el cromo el de la revolución y cuando se acabó el cromo el de la revolución vino una restauración exactamente igual que en Inglaterra vino la restauración de los borbones viene Luis XVIII y Carlos X que era el famoso conde de Artuán que había estado en el exilio tal 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 acabó siendo rey después a la muerte de Luis XVIII y después claro y ahora igual a ver los dos hermanos igual que igual que que Jacobo II y que Carlos II y Jacobo II pues los dos hermanos también reinaron la restauración y contra ellos se se al final acabó siendo rey un primo que era Luis Felipe de Orleales muy parecido muy parecido a lo que pasó con Guillermo de Orleales y la hija de de Jacob II de modo que realmente las las coincidencias son muy grandes entre una cosa y otra unas son anecdóticas como el hecho de que sean hermanos por ejemplo los dos últimos reyes borbones como los dos últimos reyes estuardo pero pero sí que las etapas parecen corresponder a los vaivenes el orden el deseo de orden con con Cromwell y con con Napoleón pero cuando se acaba ese régimen pues hay que restaurar a los reyes a los que les hemos cortado la cabeza pero que resulta que tampoco eran tan malos es una cosa bastante parecida también hay que tener en cuenta que la revolución francesa está muy fluida por la inglesa como decíamos antes a través de los grandes filósofos ingleses y franceses que impugieron ese espíritu bueno pues me parece que me he alargado muchísimo pero es que la historia es muy larga y muy complicada quería decir que lo importante además es que estas dos revoluciones que hemos visto tuvieron un efecto tremendo es decir la revolución francesa incluso en España a pesar de que de ser un país mucho más atrasado y todo esto pero España luchó contra la revolución contra los franceses con las propias armas de la revolución francesa es decir las cortes de Cádiz están muy inspiradas en la asamblea francesa y así ocurrió en Alemania en Bélgica en Holanda en Italia es verdad que esta revolución francesa es una revolución europea lo que pasa es que Francia es el país mayor y el país donde tiene lugar pero es un fenómeno a escala europea y en América mismo bueno entonces el próximo lo que vamos a ver la próxima vez es la otra revolución la revolución industrial una revolución no política sino económica pero que realmente la revolución industrial es el motor que mueve a las revoluciones políticas las revoluciones políticas tienen lugar porque hay un crecimiento económico que es la revolución industrial que crea todos esos desajustes esos corsés que eran pequeños que hablaban bueno pues nada muchas gracias si si tenéis preguntas objeciones o algo así yo creo que ahora ya es muy tarde pero apuntadlas y plan las 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 estudiamos un poco el próximo día entre entre invento entre tuta textil siderurgia y tal y cual pues hablamos también un poco de los cabos sueltos que son inevitablemente se forman bueno muchas gracias aplausos gracias